7 con 24 minutos, quiero contarles ahora que el técnico de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, habló sobre las ausencias en la tri para enfrentar a Paraguay en la fecha 17 de las eliminatorias. Sin embargo, el argentino resaltó que planteará un equipo que salga a ganar. El técnico Gustavo Alfaro ya tiene equipo completo y este martes trabajó con la mayoría del plantel, entre los que no practicaron en la mañana fueron Echner Valencia y Piero Incapié, tuvieron descanso. Alfaro espera que Romario Ibarra esté al 100% para poder contar con él este jueves. Pero eso nos pone en un signo de interrogación a cuál es su rendimiento físico, cuál es su respuesta física, porque honestamente lo que necesito son 11 jugadores que estén al 100% de sus posibilidades, porque lo que nos vamos a jugar es nada más ni nada menos que la clasificación mundial y ahí es donde tenemos que tratar de poner a los jugadores que mejores condiciones estén para afrontar ese desafío que va a ser futbolístico, físico y mental. La tri realizó trabajos a doble jornada, previo a viajar este miércoles a Ciudad del Este. La tri buscará ser oficial frente a Paraguay, la clasificación a Catar. Uno de los que está entre algodones es Jeremy Sarmiento. El Jeremy Sarmiento no está para jugar los 90 minutos, está para jugar 45 minutos, porque la verdad que nos hubiese venido muy bien que Brighton pueda utilizarlo a Jeremy en ese partido que tuvo con Tottenham, que no tuvo minutos, lo mismo que Moisés, hubiesen jugado en el Sub-23, que jugaba el viernes, para sumar 90 minutos más. Y entonces estamos nosotros con ellos en ese proceso de recuperación de rendimiento físico de los jugadores para que tengan ese volumen de rendimiento que uno entiende que es determinante en nivel de selecciones. Si bien las estadísticas dicen que Paraguay y Ecuador nunca pudieron ganar de visitante en eliminatorias, se han enfrentado 17 ocasiones, 9 en Ecuador y 8 en Paraguay. La tri ganó 7 en Ecuador, pero se dio un par de empates, y es ahí donde la albirroja supera en números a Ecuador. Ecuador buscará romper esto y ganar este jueves en tierras paraguayas, triunfo que además le daría la clasificación a Catar, informó Antonio Reyes. ¡Gracias!